¡Amigo Naro! ¡Amigo Naro! ¡Saca la Caguamaya! ¡Amigo Naro! ¡Amigo Naro! ¡Saca la Caguamaya! ¡Que la nora! ¡Que la nora! ¡Saca la Caguamaya! ¡Ao! ¡El Espartalo ya llegó! ¡Bailando su canción! ¡Bailando su canción! ¡Bailando su canción! Bailando su canción... ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú has notado que algunas canciones, la gente que acude al carnaval le pone coros a las canciones? Es decir, a canciones que normalmente creo que no tienen letra. ¿Has notado algo de eso? Sí, mira, últimamente en estos cambios que ha sufrido nuestro carnaval, pues ha dado mucha esa manifestación. comentábamos en alguna ocasión que la participación de la gente ha sido muy importante en diferentes etapas del carnaval pero en esta que tenemos en la actualidad como que se está integrando mucho más a la fiesta misma y en eso que decías de meter algunos coros cuando se está bailando algún tema de carnaval pues si es esa parte yo lo llamaría también de la festividad y de la alegría de las mismas personas porque el baile en sí, la música tiene mucha alegría es muy contagiosa, es muy pegajosa entonces tú estás viendo el baile y pues automáticamente como que empiezas también a hacer un reboteo para integrarte también al baile ese ritmo tan particular y dentro de esta participación que hoy se ve mucho es también integrar diferentes coros en algunas partes de las piezas como te decía aquí nosotros los códigos que manejamos en San Agustín no es tanto eso nosotros nos enfocamos más al respeto por el baile por la música entonces de repente eso sí es muy extraño para nosotros de repente en este tema del Espartano Paez es un tema que también de repente se emite un grito y la verdad para nosotros es muy extraño tanto que en alguna ocasión unas personas de aquí del pueblo pidieron ese tema y al momento de que se estaba llegando a ese tema donde se grita donde se hace esa especie de coro pues las chicas se quitan el velo de su cara y empiezan a manejarlo como se hace en otros carnavales porque aquí el velo tiene esa función de cubrir la identidad de la chica o de la bailadora y no se puede quitar entonces muy alarmados algunos compañeros yo traía la caja en aquella ocasión me dijeron se están quitando los velos diles que no automáticamente pues yo dejé que continuar ese tema y les pedí a las chicas con la libertad que tiene uno como cajero de circular en toda la formación les pedí que se pusieran el velo y que no se lo quitaran en la próxima llegada porque pues la música se compone así de las frases musicales o de las partes que tiene la pieza pues se llega otra vez a ese momento entonces les pedí esa forma de que no se la quitaran por favor hay otro que también otro tema que ahorita se me va el nombre que también es mucho para hacer ese tipo de expresiones onomatopélicas que son gritos no coros y que tienden a eso a gritar y nosotros queremos guardar ese código en algunas otras que he visto por ejemplo al final de la cuadrilla de Don Pedrito es una parte muy rica para bailar y musicalmente hablando también he visto en algunas cuadrillas o comparsas allá en la cabecera municipal donde también hacen una especie de coro y se canta otro tema también parece que se llama el tionaro en donde también se presta mucho para hacer ese tipo de expresiones sonoras onomatopélicas como les había dicho pero es mucho esa parte de la alegría que tiene la gente y de querer participar finalmente si el código de la cuadrilla lo permite si la exigencia misma de su baile lo permite y no tienen empacho por hacerlo pues obviamente que esas expresiones son muy nuevas y aquí sí debo de decirlo por ejemplo en los lanceros no tocamos ese tema del espartano precisamente para evitar ese tipo de cuestiones y hay otros temas también que si se da la oportunidad pues le pedimos al público que nos lo pide omitirlo porque también a la manera de ver de nosotros pues sí demerita mucho el baile y la música que nosotros tenemos que hacer tenemos mucho respeto por eso y también implica eso esa tradición y ese código que tenemos aquí pero sí es una expresión muy nueva y también que en la actualidad muchos jóvenes son las que tienen esa facultad por la misma energía por la misma fiesta y por la participación bajo este concepto de fiesta de carnaval no tiene que ver mucho con la danza es en sí esa parte que también hemos venido platicando de hacer bien la diferencia de lo que es el carnaval y lo que es la danza misma nosotros priorizamos el elemento de la danza y del baile que tenemos un rigor y que queremos seguir manteniendo por eso en lo particular a mí se me hace un poquito extraño pero es una expresión muy nueva que se da en la fiesta del carnaval no en la danza ahora el tema de cuando un espectador pide alguna pieza en especial ahí cuál sería el procedimiento Samuel mira esto actualmente también se ha modificado dentro de estas reglas que seguimos aquí nosotros particularmente los danceros pues hemos priorizado mucho pues sí la programación y preparar el repertorio de todo un día desde que empezamos a bailar a las 2 de la tarde y antes de la comida también es una forma muy distinta aquí en San Agustín aquí una familia es la que da de comer a diferencia en otros lugares de aquí de Chimahuacán donde cada charro lleva su canasta y le da de comer a sus invitados y comparte la comida con las demás personas que están viendo a la cuadrilla a bailar o a la comparsa aquí en San Agustín pues bueno a la hora de la comida llegamos a la casa de una persona que es la que da de comer a toda la gente que está acompañando a la comparsa a los charros a las charras y antes de eso pues son son 3 horas nosotros dividimos ya ahorita nuestro tiempo en una hora por domicilio que visitamos generalmente visitamos 3 domicilios antes de la comida que es alrededor de las 5 o 6 de la tarde y en ese tiempo pues se les propone a las personas pedir 3 5 temas aquí lo que nosotros utilizamos son las cuadrillas en cada casa bailamos 3 cuadrillas y 2 virginias o 2 pasos dobles anteriormente fuera de esta organización y de este programa o de esta programación que hacemos todo el día pues era también algo más espontáneo por eso luego a veces si en una casa recibían a una cuadrilla aquí en San Agustín pues permanecía bastante tiempo porque las personas pedían cuál era el protocolo acercarse al cajero y pedirle algún tema en particular si alguien ajeno a la casa donde estábamos visitando quería también un tema se acercaba al cajero y le pedía algún tema en particular generalmente pues eran los familiares del anfitrión que recibía a la comparsa a la cuadrilla y se le pedía el tema en particular obviamente que pues la cooperación que otorgaban los anfitriones de la casa pues tenía que ver con esos temas y si alguien por fuera o en la calle si se bailaba en la avenida principal aquí en San Agustín también igual se daba la oportunidad de personas que venían de otros lugares igual le solicitaban el tema al cajero también para que él lo replicara y lo pidiera a la orquesta jamás tenía el atrevimiento de decirle al músico que se tocara tal tema porque siempre ha tenido esa particularidad de todo el municipio de Chimalhuacán de que el cajero es la autoridad máxima de una cuadrilla y pues se le da la oportunidad a las personas de acceder a él anteriormente pues como comentabas en otros lugares igual la cooperación se le pedía también a las personas que estaban alrededor o si pedía un tema se abría la cajita aquí no la caja siempre ha estado cerrada no se abría porque siempre ha estado esa parte de sonarla y entonces tener tu batuta como también yo le llamo a la caja no es la batuta que te da también esa facultad de dirigir tanto musicalmente como coreográficamente el carnaval pues bueno se mantenía cerrada se mantenía cerrada con dos ligas muy fuertes para que sonara también tiene mucho que ver cómo amarras o cómo cierras tu caja entonces por eso no se abría la caja para pedir la cooperación eso se daba en otros pueblos aquí en particular era esa parte esa disciplina y bueno y jamás el anunciador de la orquesta o el charro que no sabe el tema pues jamás otra persona podía hacer esa parte o solicitar un tema por fuera se mantenía mucho ese protocolo y aquí generalmente pues siempre se siguió esa parte de la petición de los temas respetando siempre esa forma porque siempre es para el baile la afición tenía la prioridad y desde luego otras personas podían tener esa oportunidad en los cierres de carnaval en San Agustín también llegaban muchas muchas personas a los cierres aquí a San Agustín y también pedían sus temas ahí ya no había un anfitrión fijo pero sí llegaban y se cooperaba y obviamente le otorgaban su cooperación al cajero buenas cantidades de dinero para pedir su tema y en esta ocasión se ha perdido un poquito eso porque priorizamos mucho ese baile si alguien lo pide también tenemos esa facultad de otorgarle un tema obviamente con su respectiva cooperación para que puedan también ser mencionados no hacemos tanta mención aquí de personas ajenas a las que indique el cajero o que la orquesta misma esté mencionando a personas ajenas porque automáticamente aquí las personas reclaman porque se está mencionando y a esta persona que se mencionó ya te cooperó ya pagó su mención entonces también se le pide a los músicos o al anunciador o al animador que viene con ellos que generalmente si se le piden a ellos una pieza pues principalmente que se le dejan al cajero para que pueda autorizarla y solicitarla a la orquesta esos serían los protocolos y las formas que en este caso quizá en angustín se han hecho en estos años anteriormente y ahora como les decía en la programación que hacemos durante todo un día de los tres días que bailamos esta acción de compartir el sombrero al final del carnaval o al final del baile para que la gente que está viendo se integre a bailar esa parte como la viven si es muy similar también hemos priorizado mucho eso es digamos una parte fundamental y en los últimos años aquí en nuestros cierres de carnaval creo que ya se generalizó también porque pues también las personas que vienen y nos apoyan de alguna manera están en nuestros cierres y les gusta y no nada más en el cierre al final de los días de baile en el carnaval siempre se le dedica un espacio a los espectadores y se invita a bailar el último tema generalmente que se toca por parte de las orquestas los días de carnaval es para el público para ellos se dedica este tema y obviamente se les presta el sombrero bailan ahí hay un poquito de desajuste porque digamos es el último tema y es una parte de compartir también un poquito para que saborene el dulce de lo que es bailar y bailar con la música que como decía hace un instante es muy pegajosa es muy contagiosa y bueno a lo mejor ya con un tequilita también pues también dan muchas más ganas de bailar y es una parte también de compartir y también de de que las personas se sientan integradas a un grupo porque cada cuadrilla en cada pueblo tiene su porra tiene su a sus fans de cada cuadrilla y son muy fieles a mí me da mucho gusto de repente ver videos de muchos años atrás donde no va uno viendo cómo es el proceso de cómo llegamos hasta estas fechas actualmente y cómo las personas nos siguen apoyando fuera de nuestras familias que están ahí por el gusto por la tradición y por el apoyo que necesitamos como charras o como charros pues también están nuestra porra nuestros seguidores ¿no? y nunca nunca faltan están los videos de hace muchos años aquí que mantenemos y que luego me doy la tarea de verlos son el mismo las mismas transmisiones que ahora tenemos en las redes sociales pues las personas fieles ahí están siguiéndonos entonces al final del día pues también merecen ese espacio que es para ellos y que de alguna manera prestándoles el sombrero pues también sienten esa energía y esa vibra obviamente pues para que cierren ese día o el cierre ahí en la plaza en San Agustín o en los cierres de otras comunidades también para que puedan compartir el gusto y que se sientan parte de una agrupación o de una comparsa una cuadrilla que pues con la cual se identifica